¡Suscríbete al canal! De las 50 en la lista, 17. 17 ciudades se ubican en México. ¿Cuáles son? Bueno, vámonos con las primeras 10. Colima encabeza la lista mundial, seguida por Zamora, Michoacán. Vamos hablando de que hasta la número 7 son puras ciudades de México. Ciudad de Abregón, mejor conocido como Cajeme. Le sigue Zacatecas. Ya te pensaba que Zacatecas, que en el caso de Fresnillo, a lo mejor Fresnillo no tiene tanta población, ¿no? Pero pensaba que Zacatecas estaba más tranquilo, digo, más duro que Obregón. Si esto fuera así, si esto fuera así, si realmente fuera así, pues estamos hablando de una situación crítica para nuestro país porque no estamos en guerra. Demasiado crítica, sí. Y bueno, ya focalizándonos aquí, en la vecina Cajeme, pues estamos hablando del segundo municipio más grande de Sonora, al cual le acaban de dar un galardón por cumplir en apego a una estructura, a un guión que la Secretaría de Gobierno... Elaborada por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pues, ¿qué les están diciendo, eh? O sea, quítense de donde haya balazos porque... Vayan por la chancla de la abuelita. ¿Qué será ese guión, eh? Ya me intrigaste. ¿En qué consiste ese documento? Fíjate, la evaluación la hace la Universidad de Sonora. Ajá. No dicen que hay dependencia de la Universidad de Sonora. Sí, vi que lo va la Universidad de Sonora. Este... Que tiene un alto componente ya de 4T, la Universidad de Sonora, por decirte lo menos. No, pero igual, este, no deja ser una institución académica, pero le daría más certeza si dijera qué área de la Universidad de Sonora, qué departamento de la Universidad de Sonora, qué... O sea, ¿cuál instancia interna de la Universidad de Sonora lleva a cabo esa evaluación? Exactamente. ¿Y si esa evaluación es para todos los municipios o nada más para los de la 4T? Hablan de 28 municipios de Sonora. Ah, bueno, entonces no es parejo y seguramente son de los mismos. Ah, bueno, ahí entre ellos mismos, claro, que se papachen.